a mi diario y llegamos a todos los que nos quieren y nos aman ya estamos aquí en victoria mira llegó la guerrera la guerrera es una bendición de dios tener una bendición de una guerrera una guerrera de dios como ella está ahí forzada y valiente y me hago y le hago y en victoria para recortar a mí le puse un cojín con dos esponjitas para recortar aquí estábamos en victoria porque dios lo hace todo y ha seguido en azubuco llevando cosas por otro lado ah no puede entrar para allá no se puede entrar pero bueno dale luisa tú también se está dando el mundo no porque lo que pasa ¡Gracias por ver el video!